Muy buenas a todos, en este video voy a mostrarles como descargar videos de YouTube en HD y normales de una manera rápida, sin programas y muy fácil Bueno, acá tengo tres videos uno para acá sería ocasión, unos corto o común sin Full HD o LDS y bueno, vamos a proceder a descargar este por ejemplo este método se... para este método, para descargar, se pone luego de las 3 W, en la barra de direcciones, luego del punto y antes de YouTube ponemos Link así como suena, Link, L-I-N-K y ponemos Enter hay una buena página que acá, en teoría, primero sale una pestaña que hice que es para permitir que corra el Java, ponemos que sí y luego nos sale esta ventana y ponemos que sí, ok y corremos después que esto termine de preparar, nos va a mostrar en una pestaña acá abajo unos links y de ahí cargamos bueno, podemos cargar en FLB, que es el de YouTube MP4 o GP3 para los celulares vamos a poner por ejemplo MP4 hace esto, sí, ahí viene 5 Mbps, bastante liviano y bueno, en 17 segundos estaría esto también, esto se puede utilizar para si queremos ver videos en HD como dije, se pueden descargar videos en HD totalmente HD como se ve en esta resolución, por ejemplo que esto ni siquiera está en HD como se ve en esta resolución, por ejemplo que esto ni siquiera está en HD ahí se ve en HD bueno, vamos a ver el principio bueno, ahí como se puede ver es una definición increíble y también lo podemos bajar en esta definición sin que se disminuya la calidad, ¿no es cierto? vamos a poner el punto y ponemos link y pasa lo mismo ponemos que si no y ahí como se ve nos va a salir una pestaña que nos ha permitido dejar en HD esta bien, hacemos click como se ve ahí está descargado también tenemos, por ejemplo, si queremos bajar un concierto que esto como se ve dura 54 minutos esto también lo podemos hacer y en HD como está esto full HD es una definición increíble tanto de sonido como de video y hacemos lo mismo vamos acá borra direcciones y ponemos link opa ultra de nuevo está preparando y acá tenemos para bajar en HD esto obviamente va a pesar un giga y medio más o menos no, un giga esto pesa un giga pero obviamente sabemos que la calidad va a ser increíble así que vale la pena descargarlo por ejemplo por ejemplo el lino oro como se ve perfecto bueno, ahora voy a poner pausa esto y sigo luego bueno, como se ve acá se termino de descargar y tenemos en Full HD para mirar como dije antes la calidad prácticamente no hay minutos y se puede ver todo así que solamente hay que hacer hay que poner link adelante de YouTube y ahí se puede descargar los videos